Hasta el 9 de febrero de 2014 se extiende el primer proceso de postulación a la beca práctica técnico profesional de la Junaev, beneficio que busca premiar la finalización de los estudios técnicos con un aporte económico de 62.500 pesos y que tiene como objetivo que los estudiantes en condición de vulnerabilidad realicen su práctica ampliando y mejorando sus expectativas laborales. El llamado para aprovechar este beneficio que entrega el gobierno lo hace Ofelia Vázquez, directora regional de la Junaev, que indicó que para este proceso esperan aumentar el número de beneficiados, por lo cual esperan que los estudiantes hagan caso de este llamado. Estamos con los procesos de programas de verano abriendo ya, que estamos con las postulaciones a través de los municipios, con colonias escolares, a través de los colegios, programas de verano, campamentos escolares que se van a iniciar y que ya salió la licitación pública y además con procesos de becas y esta es una de las becas en que ya se inició el primer proceso para el 2014. Uno de los aspectos que se destaca para esta beca es su carácter retroactivo, pudiendo postular estudiantes que hayan egresado de la enseñanza media técnico profesional desde el año 2011, lo que posibilita una mayor cobertura para los egresados de liceos municipalizados. Así es que queremos invitar a todos a que participen, a que ingresen al sistema que tiene la plataforma Junaev, pero a su vez hagan el contacto directo y coordinación con el establecimiento educacional. Si bien nosotros estamos en este proceso de apertura, el año 2012 eran 1.253 los alumnos que realizaron su práctica y eso quiere decir que habla muy bien de los liceos porque van cerrando su proceso. De acuerdo a la información entregada por la directora regional de Junaev en la región, durante este año fueron casi 1.300 alumnos los beneficiados con la beca, un número que está segura será superado con creces en el proceso 2014, lo cual habla bien de los liceos con especialidades. A esta beca se pueden postular alumnos que han egresado hasta dos años atrás de educación media, por lo tanto la idea es que los alumnos que están en esas condiciones que aún no han hecho su práctica, que tengan la posibilidad de hacerlo. Lo importante por ejemplo para el proceso 2014 pueden postular alumnos que hayan egresado en el 2013, en el 2012 y en el 2011. Por lo tanto tenemos un grupo de alumnos que puede ser que todavía no hagan la práctica y que estén en condiciones de poder hacerla y que reciban precisamente el beneficio. Son 42 los establecimientos acreditados por el Ministerio de Educación en la región de los Ríos, cuyos alumnos pueden acceder a esta beca, lo cual no es un impedimento para que todos sin excepción sean fiscalizados por el personal del servicio. Inspecciones que se realizan en diferentes períodos de las prácticas profesionales.